Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo video Y este video se trata de Rocket Royale Y espero que les guste mucho este video que voy a hacer, chicos, ok? Y ahorita nos vemos en la partida Y bueno chicos, ya estamos aquí en la partida Y miren, ahí se ven todos ahí corriendo Y... Yo soy el único, creo que tiene nombre, ¿no chicos? Ah, miren, ahí está Vamos a decirle a alguien que se venga a nuestra partida A ver, a ver, a quién, a ver Esperen A ver, le vamos a decir a... A este, a este que va ahí solo A este que va ahí solo A este, a este, a este ¡Ven! Vamos a decirle que se una, a ver ¿Quiere unirse? Sí, sí, quise, ok, perfecto Ya quedan 59 segundos para que empiece esto, ok? Y pues nos vamos a esperar Miren, aquí hay arriba, aquí arriba hay algo Pero debe de haber una forma de subir Porque no puedo subir, miren Y ahí está algo Creo que la tiene que... El que la alcance y gana algo así, no sé Puede ganar algo y que la alcance Así que voy a tratar de subir A ver, por aquí puedo subir Ahí está, ya estoy subiendo A ver Creo que por aquí tengo que subir No sé, a ver Sí, lo intentaremos después Ahorita ya nada más que acaben los segundos Y ya nos vamos a la partida, ok? Ok, ¿qué me acabo de meter aquí? Ok, ok Ya casi faltan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ok, entonces voy para allá Vamos, vamos, vamos chicos Este juego está bien curado Es tipo Fortnite Es como una copia Pero vale la pena descargarlo chicos Porque está genial Está curado chicos Puedes hacer miles y miles de cosas Y si te caes de lo alto no te mueres No mueres Ok, vamos aquí ¿Dónde está la puerta? ¿Por dónde? A ver La puerta Aquí está la puerta A ver No la puedo abrir Ahí está Miren, aquí ya encontramos armas Ok Uh, le gané todas a mi amigo Tengo una idea chicos Vamos a destruir las escaleras No, ya pa' qué, ya pa' qué ¿Qué es eso? No sé qué agarré Pero bueno, miren Ahí hay otras cosas Ok, vamos No, no, no Por aquí no Hay que destruir las escaleras Para que alguien no pueda bajar Ahí está Uh, miren Aquí abajo había algo Ok Perfecto chicos A ver ¿Dónde está mi amigo? Con el que estaba ahorita Que estaba ahí Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Sí, ahí Ahí está Vamos amigo Yo te ayudo Ahí está Uh, miren lo que había Lo siento amigo Ah, me la agarró Ok chicos Perfecto Si escuchan música Es que son ahí Allá afuera Pero bueno chicos Nosotros vamos a romper madera Uh, alguien ya se desconectó Voy a romper madera Para pues Para poder jugar Y poder construir cosas Y poder construir cosas Miren, me dieron una manzana Para curarme No, no la tengo ¿La manzana? ¿No la agarré? A ver, esta ¿Qué onda lo ocupo? Esto no sé para qué sea Así que lo voy a tirar Ahí está Y ya agarro la manzana Ahora vamos a saltar aquí Chicos Vamos a saltar Vamos a ir para Vamos a terminar De destruir Esa casa Y bueno chicos Ya estoy destruyendo aquí La casa Miren Perfecto Ya nos tenemos que ir Mejor me voy Ok Miren, miren Esos portales son buenos Que te mandan A otros Lados Y pues Vámonos Otros lados Y tienes Más así de ganar A ver ¿Dónde están mis amigos? Vamos a poner una flecha A ver ¿Allá? ¿Me puedo poner allá? Chicos Perfecto Chicos Ya he logrado poner aquí Ay, me están matando Miren 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 ¿Puede ser? Andan matando Vamos a hacer esto Vamos 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 Preparar una pistola Esta, esta Esta No Me van a matar No Rayos Bueno Chicos Ya estamos aquí De vuelta Y miren Vamos a intentar Subir ahí Porque ¿Se acuerdan Que Que estábamos Subiendo ahí Pues No pudimos Así que Vamos Es que Tiene que haber Una forma De subir Allá arriba Pero Para agarrar Esa Esa cosa Que está ahí Y poder Subir Chicos Pero no Puedo Subir Ya me revolví A ver A ver Vamos Chicos No puedo Subir ¿Cómo le hago Para subir? Voy a buscar En youtube Cómo subir A la torre Y después Yo ya Se los voy No Yo no me quería Meter aquí Ok chicos Vámonos yendo Porque ya Ya están Tres Espérate Ven 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 amigo No puede ser Voy a estar Solo Ok Chicas Pues No A ver Espera Ok Ya voy Para allá Miren Miren El portal Sigue ahí Chicas El portal Sigue ahí Bueno Vamos a las casas Espero Y haga Haga Armas O si no Que alguien Se metió Y me mata Bueno Son armas Son armas ¿No? Bueno chicos Miren Aquí 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 Hay armas Aquí hay armas Ok Vamos 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 Ok Vamos a las casas De allá Y vamos A caer por arriba Porque puede Que alguien Estén las casas Ahí Miren 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 Ok El arma Preparada 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 Y es ahora De la acción Vamos 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 Chicos Lo matamos Chicos Me va a matar Vamos Vamos Chicos Chicos Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Uh Miren Lo maté ¿Qué es eso? Bueno No sé No Me van a matar Otra vez No Chicos Y bueno Chicos Pues ya estamos Aquí de vuelta En otra partida Más Creo que va a ser La última partida De este video Porque Nomás No puedo ganar Ni una partida Ojalá Yo un día Pueda ganar Una partida No chicas A ver Esperen 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 Ah Muchos se están Conectando Aquí Chicos Vamos aquí Vamos a invitar a alguien Para que sean nuestros amigos Vamos a pasar Nadie me lo acepta A ver Este A ver este Ok Ok Vas aquí A ver Ya tengo a un amigo Ya tengo a un amigo Perfecto Chicos Ya tengo a un amigo Y bueno Chicos Ya faltan 20 segundos Perfecto Es que debe Tengo una idea Ya sé cómo Voy a subir Ahí miren Chicos Esta es la idea Bien Crack Es que debe De haber una forma De subir Ya estoy Tromado Chicos A ver A ver Voy a esperar Que se metan Todos Ahí ya se están Metiendo Ok Métete tú Métete tú Dicen Esa Esa cosa Eso Cómo se llaman Qué raro Se llaman No Me quería ya Volver a meter Pero no pude Bueno ya Total Vamos a Ahí Vamos a ver Si hay armas No están siquiera Ahí Ojalá Ahí sí Espero que sí Hay armas A ver A ver Ahí está Sí hay armas Sí hay armas Vamos a agarrarlo Rápido Rápido Chicos 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 Ok Chicos Nos acechamos aquí Para caber bien Que luego se pegue el mono Esperen Y vamos a subir Por aquí A ver A ver Ahí subimos Rayos Hice algo mal Pero bueno Así lo quiso el juego Bueno Vamos a subir ahí Miren chicos Para no batallar Y estarme bajando Simplemente hago esto ¿Vieron? Aprendan De Master Pro Ok Aprendiendo a jugar Rocket Royale Con Master Pro Ok Miren aquí hay un arma ¿Qué? Ahí viene uno No siento amigo ¿No tienes arma o qué? Wow ¿Qué construyes? ¿Qué es eso que está ahí? Miren No se dio cuenta No se dio cuenta Que aquí había algo Ok Chicos A que le gano 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 A esa casa A esa casa Vamos No Me caí Ok Chicos Vas para allá Ok Ahí está A ver Subimos No pude subir bien Ok Ok Ah mira La casa que destruí Ok No hay nada chicos Y espero Y no me vayan a matar otra vez Porque no quiero Que me maten otra vez Ok Perfecto chicos Y bueno chicos Estamos acá A ver A ver A ver Vamos a romper aquí Para que mi amigo No entre rápido Bueno ya había entrado Bueno por fin agarró armas ¿No? A ver ¿No podemos cerrar? Oh wow No sabía que la podía cerrar Bueno chicos Vamos aquí Vamos a romper también aquí ¿Y qué? ¿Qué es eso? ¿Un cubete viene? ¿Viene un cubete? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es raro? Y vamos aquí Vamos a romper madera Para poder construir Por si nos están matando Podemos construir Y hacer que no nos maten A ver A ver Vamos a recoger Toda esta madera Miren Miren ¿Cómo se miraría esto aquí? Así como subida Miren Vamos allá Vamos allá Ok Vamos Vamos Espero que no me maten Por burro Ok Ok Ahí está Espero no me vayan a matar Espero no me vayan a matar ahí Que haya alguien ahí A ver ¡Ay! Tanto batallar Oh miren Aquí hay algo Aquí hay algo Tanto batallar Para nada chicos Ok Agarré armas A ver Vamos a para arriba Ahora sí Y de ahí nos pasamos Ok A ver Bueno Vamos aquí Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Nos quiere matar Nos quiere matar Nos quiere matar ¡Aaah! No me voy a morir ¿Me quiere matar este loco? ¿Me quieres matar? ¿Me quieres matar? ¿Me quieres matar? Vamos a matarlo primero a nosotros Vamos 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 ¿Qué? ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Qué truco está usando? Me va a matar Me morí Me morí Perfecto Juego bien curada Y bueno chicos Ya estamos en la partida De nuevo Y por lo mientras Que está el tiempo a 70 Vamos a intentar subir otra vez A ver Tengo que subir de una forma Chicos Lo estoy logrando Lo estoy logrando Hay que seguir los rayos Me caí Me caí Me caí Vamos Sube ¿Por qué no subes? A ver A ver A ver Espera Ya sí Ya entendí Ya entendí ¿Qué? ¿Algo así? Creo que tengo que subir Aquí A ver ¿No? Tres Dos Uno Vámonos 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 Ese Mira Igualito chicos Igualito Quiso hacer esto Vámonos 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 Ok A las casas A las casas Primero chicos Para conseguir Primero porque Luego las ganan Así que vamos a A romper aquí Ok Ahí está Ahí está Ahí tenemos armas ya Ok Salimos Vamos a salir Vamos a agarrar Aquí más Armas Perfecto Aquí debe de haber Más cosas Bien Aquí hay cosas Ok Perfecto Chicos Espero que haya Muchas cosas En todas partes Bueno chicos Vamos a romper aquí Para entrar A ver A ver A ver Arriba 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 Aquí arriba Tiene que haber Varias cosas ¿Qué? ¿Nadie más esto? No creí que nada más Fue a hacer esto Aquí hay una puerta Ah no Yo pensé que no Iba a hacer esto Nada más Pero me di cuenta Que sí Ok Vámonos Vámonos A ver Quedan 21 vivos Ya me metí aquí A esta casa ¿No? Ok chicos Vámonos Creo que sí Creo que ya me metí A esta casa O a lo mejor Alguien la rompió Pero no sé Chicos A ver A ver A ver A ver Vamos Subimos Aquí es más fácil Subir Se me hace Mira Mira Estoy bien cuidada A ver Vamos aquí Chicos Chicos ¿Tengo una idea? Ah no chicos Pero ya me salí ¿Verdad? ¿Por qué no se me ocurrió antes? Miren Ahí hay un portal Vamos A ver ¿Cómo? Ahí No Ando cayendo Vamos 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 a portal Aquí Así Vamos 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 Espero que no se me acabe la madera Porque Va a valer caca No lo puedo construir ahí Ahí sí Vamos 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 Derecho Derecho Construyendo Construyendo Y derecho Ya casi llego Ya casi llego Ya casi llego Ya me falta poquito Ok Aquí ya Yo creo que aquí ya no Ok Vamos 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 Ok Quedan 17 vivos A ver Aquí habrá algo A ver A ver Miren chicos Yo siempre Cuando jueguen este juego Les recomiendo que hagan esto ¿Vieron? Y aparte Cierren la puerta Ahí Así Miren Cura 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 Ok Y ya nos vamos Vámonos Ok Bien ¿Qué es eso que está allá? ¿Qué es? ¿Vamos? A ver Ok Ok Ah Es lo de una casa Perfecto No Pensé que era otra cosa Yo ¿Qué es eso? Vamos No me caí A ver Venga Ahí está lo que construí Vamos Adentro de la casa A ver Conoce Ahí está Ok ¿Qué es eso? Ah Es otra casa Ya me ando Confundiendo todo ¿Y eso? Ok Tengo curiosidad Así que Voy Para allá Voy Voy Para allá Porque Ya me dio curiosidad ¿De qué es eso? Digo De que hay ahí En esa casa Siendo que va a haber Algo bueno Y a lo mejor Sí chicos Miren Por aquí Wow No Ya me quedé sin madera Rayo Me quedé sin madera Ahorita voy a romper de aquí Vamos A ver A ver ¿Qué hay? Wow Perfecto Lo único que había Lo único que había A ver Vamos a romper aquí cosas A ver Y ya de una vez Nos Miren Mataron a uno aquí Rayos No me cabe nada A ver A ver Voy a tirar esto Esto no lo ocupo Esto tampoco Y Agárralo Ahí está Rayos Rayos Entonces si lo agarro No tengo Balas Tampoco está Entonces si lo agarro Ya me voy Ok Voy a romper más madera Para Poder Construir cosas Por si me están matando Subo O si no me hago Una casa Rápido Ok ¿Una qué? Una casa ¿Una casa? Miren chicos Vamos 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 Hay que correr Lo más recio Que podamos A ver ¿No puedo correr Más recio ¿Verdad? ¿No puedo correr Más recio? ¿O sí? Vamos por esta cosa A ver Vamos 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 ¡No! Sí Nos damos los libros A ver ¿Me subo más? A ver Vamos No Sin que van No chicos Porque lo vamos Que vamos Vamos Miren Allá 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 Vamos 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 a matarlo Vamos a matarlo No rayos No tengo nada Ni balas Ahorita lo vamos a matar Vamos a hacerle esto Miren No puede ser No 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 Yo creo que no tengo balas No tengo nada Vamos a poner esto Aquí Unas de moneda Vamos Ponte Ponte No Me van a matar Me mataron Chicos Ninguna partida La he ganado Espero que les haya gustado Este video Denle like Y suscríbanse Al canal Para no perderse Más videos Como estos chicos Y pues Sin nada más Que decir Chicos Adiós Chicos L Bye